La primera apuesta de nuestro Estado respecto a estos incendios provocados por la Comisión Santana por parte del Director General de Protección Civil, Antonio Conquillas, el micrófono de inmediato para dar paso a la información social. Bueno, con su permiso, alcaldesa, gobernador. Como todos saben, desde el día de ayer se prolificaron vientos muy fuertes, estuvieron impactando desde muy temprano, hubo un incendio que inició en la zona de la Zorra, en el sitio de cenada, este incendio avanzó muy rápido hacia la zona poniente, se tuvo que cerrar la carretera libre, se tuvo que cerrar luego la carretera de paga, en este incendio hubo tres viviendas que se quemaron en el rancho del Arcángel en la misión, sin embargo, ya entrada la noche, empezaron a surgir incendios más cerca de las áreas pobladas, que ayudados por el viento, la baja humedad, las temperaturas altas, no les pudieron contener los bomberos. De ahí surgieron la terrible situación de Quíente Carles, más de 50 herramientas dañadas, quemadas, dos personas fallecidas, dos personas gestionadas, una de gravedad, Tijuana también tuvo un número importante de incendios, en los cuales también hubo pérdidas de vivienda, no hay lesionados, en Rosarito también una cantidad importante que estamos recabando, de viviendas afectadas, cientos de personas evacuadas, dos lesionados, miles de carías dañadas, y actualmente tenemos varios frentes siendo atacados por el personal de CONAFOR, de la Secretaría del Ambiente, del Ejército, Secretaría de Defensa Nacional, Secretaría Marina de Armada México, Guardia Nacional, bomberos municipales y voluntarios, están atacando, entonces están haciendo dudas de viviendas en este momento, que es atender a los gestionados, atender a los damnificados, y están tratando de contener el incendio. Podría yo decir, gobernador, que es la condición de incendios por fenómenos de Santana más fuerte que ha impactado en la historia de Barca del Corpo, por la cantidad de los municipios afectados, la cantidad de viviendas afectadas y las personas que han fallecido. Y esto podríamos decir, que son los primeros oficios en Baja California, el impacto del cambio climático, ya no es lo mismo que años pasados, y que lo estamos ya viviendo con este evento del día de ayer, del día de hoy. Entonces, esto es un panorama general, estamos hablando de cuatro municipios con incendios, los cuales se están atacando corporaciones de los tres niveles del gobierno y voluntarios. Sería todo, gobernador. Muy bien, siendo que contamos con representantes de los ayuntamientos de Rosarito, en Senada y Tijuana, en esta reunión, vamos a hacerle la voz al representante de Rosarito para que nos informe sobre la situación que enfrenta esa demarcación. Y gracias, señor Manuel González. Bienvenidos medios de comunicación. La situación del país de Rosarito es de emergencia. El día de hoy, a las 8.15 de la mañana, la alcaldesa Arestelgui Brown, en conjunto con un servidor, se instaló el Consejo de Protección Civil y la misma alcaldesa declaró en el octavo ayuntamiento zona de emergencia. Decirles que el día de anoche se atacaron seis incendios, al mismo tiempo, entre ellos, integrando los límites entre Ensenada y playas de Rosarito. Un excelente apoyo de parte de Tijuana y de la Marina, donde se estuvo rescatando, invitando a la gente a salir, ¿verdad? Manejamos tres albergues en este momento. Comentaba hace un momento que se acaba de cerrar la carretera libre, ¿verdad? Por otro incendio en el distrito de Montero Carranza. Entonces, pues sí está Rosarito en un momento de mucha necesidad, gobernador, y autoridades federales. Y, pues, pedirle lo que le mencionaba al gobernador, queremos hacerle frente. Sin embargo, la falta de recurso, tenemos una problemática, tenemos dos meses como ayuntamiento que no recibimos una aportación del gobierno del estado por participaciones por 18 millones de pesos. Pedirle grandemente al gobernador que nos apoye con esto para hacerle frente a esto, por favor. Es cuanto. Gracias. Tenemos ahora el uso de la voz al representante de Ensenada. ¿Tiene el micrófono por ahí? Señor Antonio Vázquez, Ensenada. Adelante. Muy buenas tardes. Ahorita, hace aproximadamente una hora se instaló lo que es el Consejo Municipal de Subir. En Ensenada tenemos ahorita ya un poco controlado. Son 25 casas que se han quemado. Pues, vamos a esperar nada más. Se actualizan un poco más de información de un suceso que sucedió en Ensenada. Mucho gusto. Admito. Muy bien. Ahora cedemos la voz al señor representante del municipio de Tijuana. Buenas tardes, comandador. La ciudad de Tijuana esta mañana a las 6 de la mañana estableció una prealerta preventiva ante las condiciones que se podían observar en la ciudad. Dentro de los daños que se obtuvieron por los efectos de los vientos de Santana de 6 de la mañana del día de ayer a 6 de la mañana del día de hoy se cuantifican 3.500 hectáreas afectadas 50, un poco más de viviendas consumidas, dañadas por ejemplo no hay personas lesionadas solamente una persona adulta mayor que se lesionó pero fue un evento individual no la contingencia general que tenía el municipio los bomberos, Sedena, Protección Civil grupos voluntarios, agencias de seguridad estuvieron trabajando toda la noche y se pudo controlar la contingencia en su estado de más riesgo aunque ahorita, al momento después de las 6 de la mañana podemos comentar que la situación en Tijuana es 100% de ocupación en su procedimiento de respuestas sin embargo es una situación de no riesgo hay algunos pocos que se están combatiendo desde el día de ayer que siguen activos pero se tienen controlados a excepción del que está pegado a la costa en la carretera escénica que se reactivó esta mañana hay otros varios incendios decenas de incendios activos pero aislados, controlables y no se ha establecido el Consejo Municipal de Protección Civil solamente se hizo la declaratoria de prealerta como concepto preventivo Muy bien y finalmente en el tema de los ayuntamientos le damos la voz a la señora alcaldesa Zulema Adams para que nos hable sobre el escenario del escenario mexicano muy buenas tardes este 5 de octubre pues estamos desde muy temprano con los incendios hay que aclarar que hemos tenido incendios desde hace varios días en donde ya tuvimos el deceso de uno de los bomberos en la zona rural también ya tuvimos dos personas este deceso fue desde la madrugada en este día tenemos dos personas en el hospital también en donde se abrió un albergue en el seguro social y en donde en la escuela está otro de los albergues también está aquí y ahí está el centro de acopio también tenemos otro otro más ¿se arque? bueno ¿se arque? ¿se arque? ¿se arque? ¿se arque? pero si tenemos rachas de 95 kilómetros de lo que son los vientos no hemos podido compartir no hemos compartido un incendio cuando tenemos otro hay que recordar que estas rachas de viento los vientos la fricción santana sale volando la lucha y va en frente hasta un kilómetro entonces tenemos mucho juego en diferentes partes de la ciudad ya tenemos tres colonias que se bajaron que es el Patriz y Salamandra y el Mirador en la parte baja me acaban de dar el reporte tenemos más de 100 viviendas destruidas y pues la situación hemos tenido ahorita mucha gente con casos extremos con casos que han llegado también tenemos tres psicólogos en los albergues atendiendo a todas estas personas está agradezco al ciudadano de Canex y a todas aquellas personas que nos están ayudando porque hemos recibido bastante apoyo a los voluntarios que se pido por favor que entiendan la situación no están capacitados para entrar a los incendios entonces esto es algo que nos detiene no nos podemos mandar sin capacitación a que vayan a pagar el incendio eso hay que dejárselo a los profesionales que ya tenemos por un par de las instituciones si es muy importante para nosotros certificar que como prende un lado prende un lado y está muy complejo el territorio tenemos hasta la semana nos están descomponiendo las monteras que ya no hay unas y pues es muy importante nosotros repararlas tenemos ahorita el tema muy en rojas también como comentaba Rosario porque si nos hacen mal las aportaciones para nosotros salir de este paso y sobre todo poder darle esa mano hermana a todos este caso muchísimas gracias muy bien le cedemos la voz al secretario general de gobierno para que nos hable sobre los protocolos de este senado con permiso señor gobernador efectivamente con la instalación de este concepto estatal de protección civil se echa a dar el mecanismo de la función de este tipo de situaciones que ponen el riesgo a la población de tal manera con esta instalación lo que sigue es que los ayuntamientos de los gobiernos municipales como aquí ya algunos de ellos ya han instalado su función municipal lo hagan para que quede establecida la coordinación operativa la coordinación de identificación de los riesgos para decidir si es necesario habilitar unas albergues para empezar a hacer unas labores de apoyo de en caso de que sea necesario para atender a la población pero lo más importante es atender la contingencia operativa es decir combatir el pueblo muy importante que los gobiernos municipales que los consejos municipales se instalen e identifiquen cuáles son las necesidades incluyendo las económicas por eso es necesario que se identifiquen cuáles son las necesidades inmediatas para poder activar el protocolo de apoyo y atención de tal manera que esto es el protocolo de los de los de los de los el día de hoy también el gobernador ha tenido ya comunicación con las autoridades de la Comisión Nacional de Protección Civil y nos han informado que el día de hoy estarán así entonces presentes precisamente para sumarse a este consejo estatal para en su caso de acuerdo a lo que los consejos municipales suban que se pueda hacer una declaratoria de emergencia en el momento y a partir de ahí poder en su caso acceder 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 a recursos o a materiales que provienen de los de los de los de los de los de los así como también la coordinación que este consejo a través de la Constitución Civil estará llevando a cabo con las autoridades norteamericanas para por la cercanía y por ser prácticamente la misma región poder estar coordinado y poder recibir o dar apoyos binacionales en este caso seguida señor gobernador del protocolo consejo estatal consejo municipal y la coordinación con el gobierno federal que a su vez a través de las mesas de este consejo estaremos atentos desde la Secretaría de Educación señor gobernador para en su caso como fue el día de hoy en su institución poder entender clases o de cada una de las escuelas o los maestros y desde luego a través de los consejos municipales la aplicación del centro de acopio de ciencias de vivas y etcétera muy bien cedemos el micrófono al general delegado muy bien le damos la voz entonces al secretario Muzo Párez está de la ciudad gracias buenas tardes su permiso señor gobernador se instruyó a los delegados de Hidul en Tecate y Juana Rosalito y el Senado coordinarse con los ayuntamientos correspondientes y con protección civil para hacer el reconocimiento el acopio de maquinaria que se puede estar pidiendo o se está destinando a apoyar por parte de la Cámara Mexicana de Industria de la Construcción en las delegaciones de esos municipios asimismo por comisión de compañías mexicanas de la industria de la construcción en el estado que tiene base en Ensenada y también ya está en Tijuana Rosalito y a la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción que está con base en Ensenada se le está solicitando una relación de pipas retroexcavadoras y reactores que puedan poner a disposición y las condiciones de apoyo para poderlo destinar donde sea necesaria por otro lado solicitamos a la Comisión Federal de Electricidad que el resultado es que nos quedamos sin energía eléctrica en varios tanques de mantenimiento de agua particularmente en Tijuana Rosalito son 160 tanques que se vaya reconectando conforme vaya siendo posible y con carácter de urgencia el suministro de energía eléctrica que se suspendió por 200 tan fuerte para que se recarguen las líneas la gente tenga agua en su hogar y no se sientan indefentos porque no tiene agua por un otro otro lado estamos solicitando al centro del 60 de Baja California que nos apoye con las brigadas de conservación rutinaria en las carreteras de Tecate a Ensenada y Visteberta y en la carretera de Tijuana a Ensenada en Las Libres y a Capufe en lo que es la autopista Tijuana Ensenada y a Constructora Irial en lo que es Tecate en Longo particularmente así mismo les solicitamos a Piarún que esté atento de apoyar al ayuntamiento de Tecate con maquinaria que les sea posible moverla para entender las necesidades entre las zonas de las pipas de inmediato entre las zonas de Tecate y el Congoloso básicamente es lo que tenemos ahorita gracias muchas gracias secretario de la FIDUE el secretario de Educación República de adelante Mendoza tiene información que da buenas tardes a todos comentarles que en 266 centros escolares que tenemos en la zona de Tecate informan que todos en lo general están en buenas condiciones cerca de mil alumnos y mil 300 maestros están bien nos asistieron nos asistieron a clases y estamos coordinándonos tanto con la delegación de la Secretaría de Educación del Gobierno Municipal con la unanimidad de disponer de las escuelas para alberques temporales para poder proveer lo necesario alimentación y las colchonetas de hecho ya la Secretaría de Memoria de Morse fue establecido como elberge temporal para poder apoyar a la gente de México en esta zona en esta zona afecta y estamos apoyando particularmente en el municipio de Tecate por medio de la Secretaría de Desarrollo Social coordinados con la General de Gobierno en los alberques que se habilitaron y estamos tratando también de más tarde que tengamos una reunión de coordinación determinar las necesidades que se van a tener no solo en Tecate sino en Rosarito en Senada y Tijuana para poder determinar la forma en la que nos vamos a estar apoyando con agua con víveres con covinas con cosas que se ocupen en los albergues y estaremos también tratando de coordinar algo del tema de salud porque a veces en los albergues se puede complicar ahí le pediríamos al Secretario de Rueda que nos ayude para coordinar nuestro Secretario de Salud y podamos en los albergues estar muy atentos de cualquier situación de salud que se presentara y por la instrucción del gobernador ha sido que todo lo que tengamos los apoyemos así de que es la instrucción que nosotros le hemos dado los delegados de los municipios y una vez que se reúnen los consejos pues ahí vamos a estar presentes para estar tratando de apoyar y sacar adelante la situación gracias muy bien por ahí el Secretario de Protección al Ambiente es Víctor informar por ahí el micrófono Sí, buenas tardes a todos y más comentarles que el personal de la Secretaría que tenemos asignado para tener estas contingencias están ahorita 23 brigadistas repartidos entre Ensenada y Tecate y la mayor fuerza la tenemos aquí en Tecate con 17 brigadistas tenemos 3 jefes de brigada 2 vehículos y una bombera y el resto están en Ensenada 6 brigadistas un jefe de brigada y un vehículo y vamos a tratar de habilitar un centro de acopio que en otras ocasiones hemos echado a volar aquí en Milombo en el acampamento por muchas veces desafortunadamente el personal que está en campo batallando con el incendio que tiene que regresar a la ciudad no tiene nada que comer entonces ahorita ya nos estamos previendo para eso para que la gente esté en campo atendiendo el cimiento hasta que se acabe será todo muy bien y ceremos la voz al señor general Pablo Alberto Mechuga delante de la Plaza Militar para el tema de recomendaciones y medidas de protección para la gente bueno muy amable el tema el micrófono en el día de ayer con conocimiento de los sentidos que vamos a ver para el presidente con la sociedad con la corrupción civil tanto de los garitos como de Juana con el estado y de nada en particular que siguen trabajando en los cuerpos de los impendios a colaboración de algunos particulares que están trabajando en los cuerpos y las recomendaciones que las carteras que necesitamos por el grupo que nos está generando que oscribe la felicidad de la ciudad de la cocina pues la de la salud además que oscruye el espacio para los vehículos que llevan agua o la manera que estamos en el día con la larga que ayuda a la parte de la población en ese sentido y también con mucho trabajo señor gobernador su mensaje muchas gracias agradecer la participación de todos y todos los presentes que desde prácticamente el día de ayer estamos trabajando en coordinación tengo que decir hoy en especial de la defensa de la marina de la marina y ayer en la comunicación del señor general especial con el ministro admirante acompañado nos han hecho por sumarse fuertemente a todos nosotros en el sentido de tener también en el sentido de aprender a las zonas que tienen apoyo y existencia ya como aquí se ha comentado la primera habilidad que se tiene es la atención de las personas tan significadas de las personas que el día están en riesgo tanto físicamente como hogares y y mucho muy importante paralelamente contener y sufocar el en eso nos estamos concentrando importante como aquí se comentaba la instalación de los consejos de seguridad de protección civil municipales puesto que ahí fortaleciremos los apoyos y la nación en este momento tenemos todos nosotros como lo comentó si se puede apoyar iniciar el protocolo para que se declare estado de dependencia primeramente y ahí escalar según las necesidades que yo creo que son extremas las recomendaciones a los californianos que visitan ya el señor general las ha mencionado sin embargo yo creo que vale la pena recalcar que en estos momentos quienes no tengan necesidad de circular por carreteras en las áreas en las áreas hemos anunciado y a su vez vamos a anunciar y les pedimos a ustedes siempre por acción para hacer una manera muy precisa no circular por ello puesto que si es muy importante sobre todo que tengamos el libre el paso para que todas las personas todos los ídolos y todos los que se requieran para aprender el fuego pueda circular sin ningún ohms y por la mañana muy temprano platicé con el señor director de la ONU director de Producción Civil Nacional estamos en contacto en coordinación él ya tomó la decisión a razón de lo que le platicaba del diario personal que llega hoy por la tarde aquí a la Tercónia para estar presente en el seno del consejo estatal de protección civil así a su vez no más protocolo que estaremos ahí todos pendientes trabajando sobre esta en el tema de los recursos que es mucho muy importante me comuniqué nos comunicamos muy temprano con la Secretaría de Hacienda con quienes tu reenlace para que los acuerdos y percursos que tomamos el lunes pasado que estuve allá en la Ciudad de México precisamente los secretarios pudieran agilizarse tanto lo que se deriva de los recursos y la renta lo que se deriva de los 10 y lo que se deriva del socorro de ley que fue lo que platicamos que es lo que tenemos pendiente sin considerar el tema activo de los recursos que tenemos pendiente de que lleguen a una California así es de que yo creo que no debemos de perder no que se que toque lo tiempo yo creo que no hay que perder digamos un poco de más tiempo yo creo que salir todo rapidísimo porque si hay mucho trabajo que hacer lo estamos haciendo con mucha responsabilidad y repito el llamado a la ciudadanía a que nos mantengamos digamos en nuestros hogares en nuestros hogares de trabajo y demás el tiempo que se puede y bueno el secretario de educación ya comentaba sobre el sistema educativo no hay labores porque a los niños a los jóvenes y también a los maestros de colaborar creo que es todo lo que hemos practicado lo aportado muchísimas gracias y vamos a trabajar porque creo que estamos ocupados y preocupados también señor gobernador abrimos un espacio de presencia por parte de la red hay que hacer el recorrido si hay que ir a trabajar tenemos a esta tarapia de televisa señor me gustaría que va a haber un apoyo después de que se contengan los incendios va a haber apoyo para las personas que perdieron la familia que perdieron la vida y las personas que también perdieron todo en estos oportunos haremos un esfuerzo como Estado en apoyarnos seguramente habrá apoyo a su vez también pues el que nosotros declaremos emergencia a través de presión civil nacional quiere decir que en ese momento de ser aceptado nuestra solicitud accesemos a los recursos del conden que tiene partida para atender a las personas que han sido afectadas en su salud en sus hogares o en sus bienes por el en este caso los incendios que estamos viviendo aquí el director Rosquillas trae el dato donde estamos a ver Rosquillas protocolo de ayuda mutua en la frontera especialmente para el incendio que está ocurriendo aquí en un cerca de Tecata esto lleva un tiempo pero si se está trabajando con ellos eso ya desde la mañana bueno más bien desde cuando ya hay incendios se acercó más a las áreas de la frontera para cumplir por los estatutos del convenio tenemos la pregunta de si hay un convenio había muchos años entre Calpa y Baja California para tener incendios que se dan en la frontera que tienen el potencial de cruzar de una frontera para otra y se renovó hace el año pasado con la oficina de emergencias el gobernador de California por lo cual está totalmente presente se concede muy bien tenemos la pregunta de Berenia Cuella que yo con la jornada bueno yo creo que gobernador hay que pagar 585 municipios de Baja California en que momento se considera lo de la alerta y después hubo la percepción de que los municipios estaban muy solos combatiendo los incendios y bueno vemos ahí que hay por todos lados que la situación está muy complicada no se sintió una reacción a tiempo de parte del gobierno de los padres mire usted yo creo que aquí hemos platicado sobre la participación de todos nosotros en coordinación yo en lo personal he estado metido en esto desde ayer digamos por la mañana y una de las primeras acciones que hicimos en coordinación con la Armada de México fue un vuelo de reconocimiento a las áreas para de ahí eso es también darnos una idea o que los especialistas en estos se den una idea de la magnitud en ese momento la dirección y de que tuviéramos cerca de lo que en ese momento teníamos como incendio y aquí creo yo que usted escuchó la participación de todos nosotros así es que no se lleve esa impresión lleve esa impresión que trabajamos con responsabilidad y que hemos trabajado desde hace tiempo y que lo vamos a hacer como siempre lo hemos hecho desafortunadamente no es el primer incidente grave que se nos presente en la California si es creo yo que uno de los peores o el peor incendio que hemos tenido por las particulares y porque son varios incendios a la misma vez más sin embargo ya nosotros hemos atendido otros fenómenos como son de las lluvias que hemos recibido ya en las otras ocasiones y estamos muy coordinados y perfectamente organizados para atender todas las felinas aquí también yo quiero dejar muy claro porque se lo comentaba que protección civil nacional parte del gobierno federal en comunicación y también con todo el apoyo que se tiene esto anticipadamente por solicito del gobernador estamos trabajando fuertemente así es que no se preocupen vamos a seguir haciéndolo con el apoyo también y el agradecimiento de la población que como comentaba la alcaldesa y muy incertadamente pues también hay que ser muy conscientes de lo que tenemos y lo primero que le pedimos a profesión es que no se arriesguen que no se arriesguen han estado las brigadas de los autores del gobierno las fuerzas armadas visitando colonias donde se amenaza y donde hay que evacuar personas y los hemos hecho en coordinación así es que así está la situación y lo seguimos trabajando disculpen ustedes pero creo que ya estamos un poco ansiosos de seguir operando todos nosotros estamos inmersos en este en este tema en este fenómeno queremos resolverlo lo más pronto posible así es de que es importante ya irnos a nuestras responsabilidades para que esto siga dándose así es de que yo agradezco muchísimo su presencia y sobre todo la importancia para nosotros que nos ayuden a comunicar a la población se les va a dar mayor información puntual en los sitios en los lugares todos están mucho muy claros las colonias además para que nos ayuden a comunicar a quienes viven ahí a quienes viven cerca de tomar las precauciones y digo ya estamos de hace tiempo de mucho tiempo desde ayer trabajando en ese sentido sobre todo para prevenir y para resolver y lamentablemente sí pues como aquí escuchamos ha habido algunos decesos muy drásticos muy lastimosos tenemos una persona sobre también quemaduras y yo es de que tenemos siempre recate y le ofrecido a la alcaldesa todo el apoyo el censo y el gnóstico que si es necesario como le hemos hecho en otras ocasiones transportar a la persona de México a ser atendida en hospital especializado con mucho gusto el estado está listo desde este momento para hacerlo esperemos que ya no tengamos nosotros ninguna situación ninguna contingencia de ese tamaño pero para ello nos tenemos que ir a trabajar con muchísimas gracias y estamos pendientes cualquier información adicional aquí está el director Rosquillas que por parte del estado es la persona que opera está el secretario Rueda y claro un servidor como siempre muy en conexión con Reynoso que es el de comunicación lo mismo los municipios lo mismo los municipios he platicado he hablado con los alcaldes he platicado con las alcaldes de todos los municipios desde muy temprano así es de que hay coordinación muchísimas gracias muy amables por su presencia y su atención hasta luego gracias